y holi hola a todos los que no ven espero puedan seguirnos ayudarnos para llegar a un millón de suscriptores llevamos el 1% por eso para que nos apoyen apóyenos apóyenos no les cuesta nada a dónde te fuiste ni siquiera marcaste viene gente, viene gente, hay gente acá un mapa perro nada, te cambió por otro ¿te ha hecho ayuda? estaba jugando un mapa que me apreció en tiktok está bien chido la verdad mira está bien chido la verdad cuidado abajo abajo muerto, muerto, muerto el otro, tachu el otro, no te voles, no te voles no te voles, no te voles tiene una buena buena agénate tachu, agénate tu podias por eso no dispare ¿qué dijiste? sabía que tú podías por eso no dispare por eso no dispare vengan acá ofendiendo vengan acá ofendiendo los jugos ¿cómo? ¿cómo? todas las flechas en el mapa todo el mapa uuuh uy velo muerto uno muerto uno ni el otro ¿quién lo mataste? y el otro, Juan de otro ¿te dejé a hacer el tachu? no taqui ya se atoró tachu ajajaja Si se me complica que le agachas, le agachas, le agachas Cámbialo, cámbialo Yo te dije que lo cambies Mira, Tacho, atrás, atrás Hay un arma morada como la que tiene Tienes suerte que te estén viendo, Tacho Tienes suerte que te estén viendo, Tacho Tienes suerte que te estén viendo ¿Por qué? Porque te dice dónde están las cosas Por qué loco, por qué loco Cuidiste, loco Cuidiste, loco Cuidiste, loco Cuidiste, loco Vente, vente Vente, vente Arriba, creo Arriba? Ah, no, estoy dentro ¿Pero? No, no, estoy dentro ¡Ay, maui! ¡Maui! ¿Maui? Si, ahí del perro Uno de mis perritos ¡Ay! Uno de sus múltiples perritos Múltiples perritos No sé si Pero no falta ¡Ah, me caí! Y levo la de mi parte No, no quería eso Lo chuparon a frenar Lo chuparon a frenar Lo chuparon a frenar Vente Me voy a salvar ¿Qué? voy a saludar vamos a hacer lo que hemos dicho mataron a uno y tienes al frente que lo maten había cosas legendarias en la caja cuidado con tu espada cuidado con tu espada te lo dije tiene cosas legendarias en la caja no lo puedo creer gente gente rompiste la cabeza si le tiraron a la plaza una espada esta repentina EXCÁPA DE AQÍ EL LONJA Albin voy albin albin adentro letra arder a nadie no veo a nadie albin no veo a nadie no hay nadie albin barro no o y a otro y a otro mira el escudo touch mira el escudo touch mira el escudo touch mira el escudo touch gracias está descubriendo mataron siendo cubriendo mataron 1 ¡Ah! ¡Me va a partir! ¡Ay! ¡Me va a partir! Se van a pelear entre ellos Atrás, atrás ¡Ay! Yo les recomendaría... ¡Uy! ¡Hola! ¿En el agua, Mati? ¡A pescar! Me gana, chavalos, buena ¿Pero a ti? ¡Muerto! ¡Buena! Muerto Bueno ¿Más? ¿Más? ¿Me mataron? ¡Nombre! ¡Tacho, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ayuda, Tacho, por malo No revivas, por malo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Báilale, Tacho! ¡Báilale, Tacho! ¡Ay, Mati! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Mati perdió ¡Qué gachos! Mati perdió Ya no juego con ustedes nunca más ¡Ah! No es el gacho quemando, Tacho ¡No, Tacho, no dejes que agarrar las cosas! ¡No dejes que agarrar las cosas! ¡No dejes que agarrar las cosas! ¡No dejes que agarrar las cosas! ¡No! ¡Tacho! ¡Por gachos! ¡Qué fue revivir donde me voy a morir! ¡Ya, por favor! ¡Alvin, Alvin, por favor! ¡Te vas a matar a ti misma! ¡Alvin, Alvin, por favor! ¡Alvin, Alvin, por favor! ¡Por favor! ¡Dos! ¡Tengo el 12 de vida! ¡Tengo 10! ¡8! ¡9! ¡6! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Alvin! 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 ¡Agarra las cosas! ¡Tacho, agarra las armas! ¡Ahí nos revivimos! ¡Ahí nos revivimos! ¡Te voy a doxiar! ¡No! ¡Qué gachos son! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Te lo juro ¡Ya no juego a Dios! ¡No manches, morito! Ay, gracias Tochi! ¡Gracias Tochi! ¡Gracias a ti! ¡Buenas noches! ¡Pues buenas noches! ¡Pues buenas noches también! ¡Se hizo el intento! ¡Se hizo el intento! ¡Sí, se hizo el intento! Gracias.